Hola y bienvenidos fans de Alveagames, soy Leviator y estamos aquí en Tomb Raider, episodio 4 justo donde lo dejamos. En el anterior episodio hicimos cositas y ahora pues seguimos haciendo cositas. En el anterior episodio descubrimos que no podemos irnos de esta isla por motivos... Esto está despejado. Sí, sí, sí está despejado. Lo acabo de despejar yo. Bueno, sí, descubrimos que no nos podemos ir de la isla y que todo se ha ido a la mierda. Bueno, tenemos la cuerda. A ver si me deja ahora. Ahora. Tenemos la cuerda. Hombre, no sé yo. Vaya hombre. Que alguien llame a alguien. Vaya hombre. No se ha oído eso, eh. No sé cómo lo han oído. Pero bueno. El primer flechazo. Como setas bailarinas. A que te las comes. Yo me las comería. Esto se ha cerrado, no puedo llegar. No puedo llegar. Hemos seguido a un grupo de hombres a una ciudad. Este lugar es de loco, Rob. No puedo llegar hasta ahí. ¿Qué narices están haciendo aquí? No lo sé. Creo que no quiero saberlo. ¿Alguna señal de Sam? ¿Puedo subir? Nada todavía. ¿Estás con Lara? Sí. Pronto descenderemos la montaña para reunirnos con vosotros. No puedo subir, eh. Vale, intentaremos acercarnos un poco más. Deja este canal abierto. Lara no dice nada al respecto de todo esto. No, no puedo. No. ¡Ay! Casi me deja. Parece que no puedo subir, pero arriba parece que hay... O no, o no. A lo mejor no hay nada. No sé. Ahora, vámonos. Esto por aquí. ¡Oh! Piezas de arco. Perfecto. En el siguiente campamento, arco nuevo. Maravilloso. ¿Qué es eso? ¿Se enciende? ¿Hay que encenderlas, a lo mejor? ¿Cómo se hacía el fuego? Ah, pero no llego. Bueno. ¡Oh! El templete. ¡Ah! Momento que lo he visto. Bueno, ya, pero el fuego no tiene ningún sentido. O sea, puedes hacer fuego infinito. Sí, 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 sí. Aprendo. ¿Esto es algo también? A lo mejor hay que encenderlos. No. Simplemente se enciende y ya está. A ver esto. Me imagino. Me imagino cómo. Ahí está. ¡No! ¡Hala! Ah, bueno, puedo bajar. No está tan... ¡No! ¡Vaya, hombre! Sí, hombre, aquí no puedo bajar. Que luego no subo. No creo, no sé. Ah, es que no la pieza de fusil. Estaba de pillarla sí o sí. ¡Buah! Y ahora como subo. ¡Ostras! ¡Qué problema! Esta es la zona de antes, ¿eh? Esta es la zona aquella... ...que hicimos. Sabía que podríamos volver a subir. ¡Madre mía! ¿Y ahora cómo subo? ¡Eh! A ver. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ah! Creo que no voy a poder subir. No llego. ¡Ostras! ¿Y ahora qué? No voy a tener que hacer todo el viaje, ¿verdad? ¿Puedo viajar rápido? Sí. Ah, no, no, no. Solo punto de ruta. ¡Oh! Pues... ¡Qué mal, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Dónde está el punto? O sea, ¿dónde se supone? Aquí. En teoría... Debería ser capaz de... ...de llegar hasta allá. Sí, porque había una zona en la que no podía ir... ...debería ser capaz, en realidad. Creo... A ver, el juego te contempla que te puedas caer. Si no, me cago en la leche. Más que nada porque no puedo volver por el lado aquel. O sea, es imposible volver ahora. Porque se cayó el avión, vaya. Básicamente no puedo volver porque no hay camino. Ay, no, había una zona aquí en serio. Allí, ¿no? Sí que hay. Esta. A ver. Cuidado. ¿Esta? Esta. Le eche ahora. ¡Uy! Pensaba que no había muerto. Se oye muy fuerte. Tengo que bajar un poco el volumen. Un momento. Yo lo oigo muy fuerte. Creo que se lo ha oído el ordenador, en realidad. Bueno, yo no toco. No vaya a ser que... Que la cague. Vale. Pues sí que era por aquí. Por aquí habría más cosas. Sí, esta era... Esta era otra zona. Bueno, a ver, qué más. No hemos venido aquí a completarla todo al 100%, ¿no? Cuerda infinita. Ahí hay algo. No sé si podía caerme. Eso es una tumba. Uy, sí. Muy secreta. Pues hala. Si no la enciendes tú, la enciéndela ahora. La zona de transición te la comes. Si este vídeo se ve mal es porque he tenido que formatear el ordenador y al ponerlo todo, he tenido que volver a instalar y lo ves y todo esto. A lo mejor hay cosas que no se han puesto exactamente iguales. Así que me he hecho un par de pruebas. En teoría se oye bien, pero... Nunca se sabe. Vale. Zona de transición. Joder, me lo he hecho en una zona de transición, tú. Oh, sala de la ascensión. Oh. Campamento. Arco recurvado. En fin. Tengo que darme algo improvisado de arco recurvado. Ah, pero te lo pone automáticamente. Perfecto. Ya está. Toma. Seguramente. Adiós. No sé hasta qué punto. ¿Qué es lo que...? Ah, vale. Creo que lo tengo. No, no, no. Entonces espera. Vale, 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 vale. Hay que cerrar esto. Y ahora rápidamente levantamos esto. Corre. Uy, no se ha... No se ha subido el todo. ¿No? Tiene que subirse más. Ah, ya lo tengo. Pues se ha bajado. Vale, 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 vale. Es así, es así, es así. Es así, es así, es así. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Al revés, entonces. Sí. Bueno o no. No, ¿qué va? Bueno, sí. Lo vuelvo a hacer ahora. Yo creo que ahora. Jopé. A ver. Este va primero. Y ahora me tengo que esperar como un momento. O sea, no tengo que irme tan rápido. Tengo que esperarme como un momento. Tengo que calcularlo bien. Vale, ahora. Ahora. ¡No! ¿Qué dices? ¡Hala! Jopé. Qué asco. Qué mentira. Me la lían. A ver, ¿qué hay en el templo del viento? La leche. Tres, dos, uno. Cuando se levante la... ¡Ay! Cuando se levante la de abajo. ¡Ahora! Ahora, leche. Que no la había dado. Si no, no era complicado. Ah, vale. Qué susto. ¿Y yo tengo que saltar? Ale. No, esto era todo. No tenía más uso. Los días normales no se podía subir, te imaginas. No te llevarás el oro, ¿no? Solo un par de... Un punto de habilidad. Eso se ha llevado. Ah, mira. Una pieza de pistola en un lugar completamente... Antiguo. Y sin nada que ver con la tecnología actual. Muy bien. Eh, no hace falta que me pare. Bueno, el punto de habilidad. Da igual. Es irrelevante. ¡Ay! Pues nada. ¡Ay, que vamos! A ver cómo va. Hoy quizá lo deje un poco antes porque... Tengo lío. Ah, bueno. Me han entrado las recompensas de... De tesoros, de rollos. Me da igual. Digo me da igual y luego las voy recogiendo, pero... En realidad creo que ya voy a parar. O sea, fuera de cámara. Cogí una vez, pero es que me da una pereza ahora. En el segundo juego sí, pero en el segundo juego no me lo pasé. Pero este ya me lo hice entero. Eh... Ahí. Bueno, puedes ir yendo de un lado para otro, ¿no? Entiendo. ¿Qué es parte de la gracia de esto? ¡Nieh! Anda, mira. ¡Buda! Bueno, no es Buda. No tiene cara Buda. Buda es muy reconocible. Este señor... Eh, mira, un nido. De aquí hay que robar huevos. ¡No! Cago en la mierda. Ha llegado el momento de abandonar esta isla maldita. Ya he visto su siguiente Yamatai. No soy capaz de explicar el poder que posee la reina del sol, pero tengo claro que no es de este mundo. Como sospechaba, conocí mis intenciones desde el momento que llegué a la isla. Me he venido a manipularlo, ha jugado conmigo para ver la información que buscaba. Pero lo sabía desde el principio. Si me permiten, salgo de aquí con toda vida. De aquí con vida. Debo advertirme, señor, que tenemos que evitar a Yamatai a toda costa. Así que queremos navegar por sus maestros para el tributo de la reina del sol exija. Pero jamás debemos enfurecerla. Solo sería nuestra ruina. Acerca del resto de cosas que he visto. Son torres siniestras. No quiero volver a hablar de ellas toda mi vida. Jope. Un poco exagerado, ¿no crees, amigo? O sea, no sé. Yo no la he visto todavía, pero... Ajay. Te robé los huevos. ¿Tú crees? Lara Croft. Ay, ¿dónde ahora? Tengo que llegar hasta allí. Sí, bueno, a ver. Tú tienes que hacer muchas cosas. Bueno, me he dejado de todo por aquí. No me digas más. Va a romperse la cuerda. Es que... Estando la piedra esa ahí... Preparando para agarrarme... No estás cogiendo la cuerda, Lara. Ahí está. No ha sido tan complicado, ¿eh? No estaba cogiendo la cuerda. ¡Ay, qué épico! Una cosa que nadie podía haber predicho. ¿Dónde se ha metido? No sé si esto vale para algo. ¡Capitano! Señor Yesop. Me he dejado ahí una cosa. Ah, esto no es de las que se encienden. Vale. Embarco. ¡Ey! Quiero hispanar. Nos ha llevado a un antiguo palacio japonés. No me gusta nada como suena eso. Jope, no me dejáis parar. Seguro que está haciendo turismo. Mientes muy mal, Alex. Tened mucho cuidado ahí dentro. Buena suerte. Le quiero pegar un tiro a esta cosa. ¿Ves? ¡Caza! ¡Yeah! Lo típico de... Llamas a lanzar dinamita a un arte marcial. ¡Eh! Mientras funcione. Vale. Esto no me lo podía poner nada. Ah, sí, sí que podía. ¡Wow! Más munición. ¡Qué bien! Como me va a faltar mucha munición a lo largo de este juego. Como no es literalmente lo que más me dan. Mira, munición. Ah, no. Eso es la experiencia. ¡Hola! ¿Qué dices? El apuntado ahí me ha dolido, ¿eh? O sea, lo he movido porque tenía que apuntar yo, pero... ¡Uy! ¡Puma! Y cuantas más salgan. Luego he bloqueado, o sea, de apoyo. No había matado tantas ratas. Una reina. ¿Hímico? No. Isabel II. ¿Te imaginas? Está usted... No me deja dispararle. No me deja dispararle, así que entiendo que está usted vivo. Y si no vivo, al menos... No está por la labor. Ah, vaya. ¡Oh, oh! Era una trampa ridícula. Para ser solo una niña, me has creado muchos problemas. Matías. ¡Floki! ¡Es Floki! ¡Es Floki! ¡Ah, ya está! ¡Oh, fuck! Es verdad. Los Oni. Onigai. Hablan japonés. Los Oni. No me acuerdo si también eran como fantasía medieval o si eran personas disfrazadas. Madre de Dios, qué guarrada. Y a mí me cuelgan... A mí me cuelgan bien. A todo el mundo al revés. Y muerto, ya me cuelgan bien. Y vivo. O sea, no sé. Ya he vivido esta situación antes. ¿Dónde se supone? Toma. ¿He muerto? Ah, no. Ostras, qué susto. La animación es la de morir. Qué desastre. Eh, mira. Acaban de enviar un trabajo mis amigos. Madre de Dios. ¿Tú qué crees, Lara? Los Oni. Los Oni, Lara. Los Oni. Vienen los Oni. No me han quitado las armas tampoco, eh. Oh, sí. Claro. No he llevado al arco. Así que me las han quitado. Al menos algo han hecho lógico. Madre de Dios. Decían de Agony. Pero yo estoy pasando al lado de cabezas. En movimiento. Cortadas. Is this a ninja? ¿Puedo tocar el...? No. Pensaba que lo tiraría. Jope. Pero tú has visto la cantidad de muertos que hay aquí. Pero que son recientes. Que están... Que están liquiditos. O sea, hay de todo, pero... Monasterio del abismo. Ah, sí que tengo las armas. Ah, bien. Guapo. Mira, un casco. De todas las épocas, eh. Los alemanes... Bueno, los japoneses. Aquí vinimos los japoneses. Para la Segunda Guerra Mundial, los japoneses de aquí... Mal. Ah, mira. Ahora me voy a nadar para romper esto. ¡Oh! Escopeta de trinchera. Siglo. ¿Tú crees? Lo que no sé es que hacen ellos aquí. Si esto es de la Segunda Guerra Mundial, ¿deberían estar tan compuestos? Es decir, todavía queda cadáver. No sé, no sé. La descomposición. No sé. Madre mía, tienes que tener unas infecciones. ¿Qué dices? Si es tu único motivo en la vida. Entiendo que esa es la gracia, ¿no? No es buena idea abrir la tumba de la primera reina del sol. No es buena idea. Y aquí estás, ¿de verdad? Vaya. Sí, también. Y estás muy, muy muerta. ¡Qué gracioso! Pegar un escopetazo en la boca. Verás cómo se acaba la maldición. Yo creo que en este mundo, en muchos videojuegos, se pierde mucho lo de escopetazo en la boca. O sea, hay millones de situaciones que se arreglarían si escopetazo en la boca. Esto parece una especie de ritual de fuego. Un ritual de sacrificio. Pero muchísimas situaciones. Escopetazo en la boca. ¿Por qué quemaban así a las mujeres? ¿Brujas? Un viaje. Una peregrinación a... ¿Ese es este monasterio? ¿Lo estás liando al revés porque es japonés? Ese es el... Por eso está tan bien hecho. ¿Verdiendo agua? ¿Por qué? Y aquí estás. Reina. Un momento. No está vertiendo agua. Está transfiriendo su poder. Es un rito de ascensión. ¡Ah! Así se elige al sucesor. ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡A por ella! Dispara, dispara Lara. ¡Ah! ¡Madre mía, cómo suena esto, tú! ¡Ah! ¿Ya? Complicado. Jope, de verdad. Son muy inútiles ellos o... O tela. ¡Adiós! ¡Míralo! El rey de los Oni. Es broma. Es un señor. Es un enemigo básico. La escopeta mola. Eso. Párate de descansar. Esto me gusta. Esta me gusta. La escopeta está bien. Oh, vaya. ¡Jeje! ¡Qué coincidencia! Me hace gracia eso. Lo de... No sé cuántos... Cientos, miles de años... Esto sin estar mal. Y llegas tú y... ¡Madre mía! ¡Qué vértigo! Me está dando esto. ¡Qué vértigo! ¡Qué vértigo! Desde luego Tanto a ti como a Nathan Greig No se harían seguro Ah, en serio, me han visto Me lo creo Ah, pues no Hasta luego Pues ya está Adiós Una piedra Ña Puma Hay que cerrar esta Y yo pregunto ¿Qué uso tenía esto Antes de llegar yo? Sobre todo una cosa tan mal construida Hay que tirarla o algo Ah, vale Lo tengo, lo tengo Ah Amigo Vale Oh Quita, hombre ¿Dónde está? Ah, vale Que no le he llegado a poner Toma, headshot Sí, sí, sí Ya, ya lo sé No me falta que me lo digas Madre mía, el ruido Ahora Está muerta Han muerto De esa caída Oh dios Les podría disparar Aquellos No lo sé Madre del amor hermoso Pero bajan el volumen, eh O sea, vosotros lo oís bien Pero yo me estoy quedando sin oídos Jupi Que no, que no, que no Que has muerto Sí, hombre Vas a ponerte tú a sacar la escopeta En esta situación Bueno, mira Al menos estás limpiado Ya no estás cochina Ay Qué desgracia Eh, esa es Sam Hay como un aguje general De no sabemos Si las cosas están muy mal O muy normal No, no está Le he robado la radio A un guardián ¿A un guardián? Me han secuestrado ¿Qué? ¿Ves? ¿Dónde estás? No lo sé En un antiguo palacio japonés Están hablando todo el rato De un ritual de fuego Lara Estoy muerta de miedo Me pregunto ¿Qué querrán hacer Con la única asiática del grupo? Sam Sam Un ritual de fuego Sí, no nos habíamos dado cuenta A ver No hay tantos rituales de fuego Malignos que hayas mencionado ¿Sabes? No has mencionado tantos rituales de fuego Como para que me confunda De cuál De cuál estás hablando Bien A ver, cuéntame cosas Justo cuando creía Que nada podía empeorar En esta isla ¿Qué eran esas cosas Del monasterio? Iban vestidas Como la guardia De la tormenta Y los sonidos Que emitían No parecían Humanos Mierda Las muchachistas Hablan mejor De tu padre Parecen los restos De una civilización Perdida Vale Ahora sí que estoy hablando Como mi padre Lo único que sé Es que han matado A esos hombres Y algo me dice Que también Podrían matarme a mí No Tú crees Tú crees Que alguien Te intenta matar a ti ¿Qué te habrá? ¿Qué te habrá? Eh, eh Un documento Ah, ¿en serio? ¿Está Fer Lamar? ¿Algo? Sí Ahí tiene que haber cosas Hombre, que no Jope Todas están arriba No sé cómo subir Eso va a ser una pieza De arma Ya verás Anda, mira ¿Esto? ¿En serio? A lo mejor Las piezas de fusil Y pieza de arma Y esas cosas No son Son en plan Random O sea, en plan Una caja De vez en cuando Te la da ¿Te has quemado? Sí Qué bien Anda ¿En serio? ¿No ha llegado? Entiendo que será así ¿No? Sí Seguro Es que la física Es tan caprichosita Es segurísimo ¿Sabes cómo? Se choca con este Y le frena Ahora Que por suerte Esto combuste al momento Eso también Perfecto Ha ido muy bien Todo ¿Qué hora es? Se puede seguir Se puede seguir Espera Por ahí A saber Pero de momento Ves Es que tengo Las flechas llenas Siempre No hay nada Que explote Por ahí ¿Cuánto tiempo Lleváis aquí? Hermano Es lo que queremos Todos Pero no va a ser Así jamás Las tormentas Nos lo impiden Pero ¿Y si? Que no ¿Quieres salir de aquí? Ahí tienes un barranco Salta Ahora déjame Beberme esta botella Tranquilo Me parece que la rompieras ¿Te vas a girar o algo? ¿O algo? Me parece que lo he hecho en sigilo Pero vale Te lo compro No ha estado mal Hemos perdido un cadáver Lamentablemente Madre mía Cuántas cosas me he dejado Me hace gracia El concepto de escopeta Como llave Para abrir puertas De un metroidvania A ver ¿Te lo explico o no? A lo mejor no te gusta Que te lo cuente No, si que Ha cogido tu radio El siguiente punto de guardado Lo dejamos Llevamos menos Pero es que me voy a tener que ir A un sitio Ve Aquí hay algo Ya decía yo Ah, es por ahí Ah, está arriba Ah No Ah, vale Por aquí ¿Ves? Munición infinita innecesariamente No me falta de nada ¿Quién es? Es ofreciente José y Escribio Sobre ti a día Como se la dice Ah, esta es al lado de la Esta es Ahí de la sacerdotisa No me falta de nada Estoy por encima de los restos de sacerdotisas De la corte de la reina del sol Me están enseñando idiomas Protocolo, historia Arte de la guerra Todos los conocimientos necesarios Para gobernar Y la reina ha sido como una madre para mí Afectuosa, auténtica y cariñosa Pero a la vez todo eso parece falso Como estuviera actuando Cuando hablo con otras sacerdichas Me doy cuenta que esta gente Me siente inquieta ¿Pero por qué? Que es esta tanto que tenemos Que te van a hacer la reina del sol Que tú eres la siguiente Niña ¿Es por ahí o por aquí? Es por aquí Podría Volver a la A la zona esta A la hoguera Y así guardaba y ya está Pero Seguiremos un rato ¿Por dónde es? No, por aquí Cosas buenas Por aquí será Uno de los sitios estos Que iban hacia arriba Conejo Por el simple gusto De matar ya No hay GPS No hay perdón de Dios ¿Dónde estoy? Ah, sí Aquí estuve Leche ¿Qué lejos está? Uy, por ahí se vuelve a Quita, quita, quita Por ahí se vuelve al principio ¿Hay alguna forma De la que ¿Puedo bajar de aquí? ¿De alguna forma Convencional? Entiendo que no Pues para allá Me estaba alejando De dónde era ¿Dónde es el objetivo? Ah, aquí Vale No hay ninguna hoguera Cerca Parece Uy, que creo Que me toquería Vaya Como te lo cuento ¿He pillado el GPS? Sí Sí, pues vamos a volver A la hoguera Esta que hay ¿Qué hay aquí cerca? Ahí Ah, mira Me acuerdo de esta zona De hecho ¿No hay una hoguera Más cerca? Sí, esto Jope, que leche Si estamos aquí al lado Míralo Aquí es donde Donde tal Mira, esto es nuevo Esto no estaba aquí antes Lo hubiera visto Perfecto Y esto también es nuevo ¿Este es el avión Que se ha estrellado? Ah, por eso hay cosas nuevas Pues el avión Tenía las cajas estas Vale Mira un diario Cielo No sé Ni por dónde empezar Así que irá el grano Alisa Es tu hija Puede que ya Que digo Rod Se lo decía Rod Carta de reyes Es un puñaleta No me lo puedo creer Rod es el padre Me cago en la leche Alisa es tu hija Puede que ya os supieses Pues desde que embarqué En el Nuran Siento que no puedo Se ir ocultando La verdad Espero que entiendas Es la chica negra Con el capitán este El que estaba herido Espero que entiendas Que mi intención No era que formases Parte de su vida Pero te conozco Rod, sé cómo vives Y qué quieres Asentarte en un lugar Y crear un hijo No fará parte de tus planes Igual metí la pata Igual tenía que haber Dado la opción de elegir Pero lo hice por ti Así que yo quería Era lo mejor Cuando termine la expedición Llega el momento de Guad Hablamos del futuro Piénsalo lo que quieres ¿Vale? Oh, Dios mío No me lo creo Voy a poner Esto Y esto no me llega ¿No? No Vale Pues lo dejamos aquí ¡Hala! Próximamente más Un saludo y hasta la próxima Adiós